Estimadas autoridades universitarias, coordinadores y docentes del programa Preparate, liceo y colegios participantes, estudiantes y familias, tengan todos muy buenas tardes. Es un agrado tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y poder comentar a nombre de los colegios participantes, como también de mi colegio y nuestra corporación Infantes de O'Higgins, la experiencia que ha sido ser parte de este maravilloso programa Preparate UOH. Pero para iniciar me gustaría partir con una historia. De Claudia, una joven que creció en una población estigmatizada de esta ciudad, con los padres poco presentes, producto de largos turnos de trabajo. A pesar de ello, todos los días se levanta temprano para ir a dejar a sus hermanos pequeños al colegio. Y trata de ir a puntual. Los profesores reportan constantemente que ella se duerme en clases o está distraída. Lo más probable es que tuvo que esperar hasta tarde a sus padres porque estaban en turnos dobles. A pesar de lo anterior, ella es una dona luna, esforzada, preocupada por sus estudios. Se logra palpar su potencial, pero existe la posibilidad de que lo perdamos. Lamentablemente, ella no tiene los medios ni siquiera para imaginar algún día ir a la universidad. Es por lo que desde el día 1, en donde este establecimiento y los que participamos acá fuimos visualizados para ser parte de este programa, compartimos en este caso con muchas Claudias esta noticia. Pero algo cambió, su reacción fue distinta. Nos llamó profundamente la atención, ya que ella veía muy difícil poder asistir. Pero, profe, ¿cómo voy a ayudar a la universidad si no tengo plata? Como establecimiento y cooperación, no nos rendimos. Buscamos todos los medios para poder apoyar a nuestros lados. No solo a ella, sino a todos los estudiantes que lo necesitaron, para poder tener una esperanza. Y que por temas económicos, ajenos a ellos, no sería un impedimento para lograr sus sueños de llegar algún día a estudiar en la universidad. Estoy segura que, como yo, este establecimiento y muchos otros, los alentamos, los acompañamos, los apoyamos de todas las formas posibles. Pero nos seguían surgiendo preguntas. ¿Por qué soñar para un joven es casi imposible? ¿Por qué un joven de esta edad ve todo tan inalcanzable? Lo cual y lo positivo de contar hoy con la universidad estatal en nuestra región es que permitió demostrar que los sueños no son tan inalcanzables. Antes, a muchos habitantes de estas localidades y de esta región era impensable poder estudiar, ya que los traslados por las estadías en otras ciudades era muy costoso. ¿Cómo equiparar esa barrera geográfica, económica y cultural y social que nos estaba generando el no tener una universidad en nuestra región? Es por ello que hoy la universidad y los colegios tenemos un rol tan importante, principalmente la responsabilidad social, de brindar oportunidades para derribar esas barreras y adotar esas brechas de capital cultural que por años nos han separado en distintas esferas y estratos. Es por ello que con el programa Preparate de esta casa de estudio se entregó otra luz de esperanza para muchas Claudias, Felipe, Ángel, etc. De colegios que, como el mío, tenemos sobre el 90% de vulnerabilidad en donde hoy difícilmente podrían llegar a pensar a ser parte de la educación superior. En nuestro establecimiento, este año tenemos 14 Claudias, integrantes de este programa del año pasado, que lograron llegar a la universidad, no solo a esta, sino también a otras. Se les cumplió el sueño y hoy felizmente se encuentran aceptados y cursando como Marcelo que aparecía en el día, que era de nuestro colegio. Quiero agradecer a cada uno de los coordinadores, profesores y autoridades presentes porque creyeron en ellos y nos ayudaron a que ellos mismos creyeran en ellos. En sus capacidades, en sus habilidades, lo que hicieron realmente no existe palabras para que puedan medir el impacto recibido de cada una de esas familias. Hoy me encuentro frente a muchas Claudias, con distintas dificultades y problemáticas por sobremanera. Pero les quiero contar y transmitir que ustedes son poderosos y poderosas. Ustedes pueden llegar muy lejos, no desistan. Y quizás serán ustedes quienes después, en unos añitos más, estén acá entregándole palabras motivacionales a muchos otros. Ustedes van a ser los que van a romper las barreras. Ustedes van a transformar nuestra sociedad, nuestras familias y nuestras historias. Porque si yo pude, ustedes también van a poder. Muchas gracias. Gracias.